Esta noche vamos a celebrar la poesía de 20 poetas. Les quiero contar cómo surgió esta idea del divertimento. En el 2014, a mí me pidieron uno de los administradores o organizadores del Festival de la Palabra que convocara a unas amigas poetas o escritores para hacer cuentos. Y yo dije, eso es fácil. Pero tú sabes, debes pensar en que hay poetas y no se le está dando tanta oportunidad a los poetas. Esa persona me dijo con cara así de, ay, es que no hay buenos poetas en Puerto Rico. Al decirme eso, inmediatamente me tocó mi corazón porque yo me considero también poeta. Además, yo he conocido tan excelentes poetas que no podía permitir ese comentario. Me dije, no, estás equivocada. Hay muy buenos poetas. Yo voy a hacer algo y te lo voy a presentar. En esos días, estaba en las redes sociales un juego que se llamó Divertimento que consistía en que alguien me invitó a mí a poner una poesía al día por cinco días. ¿Tú te acuerdas, Luis? Y yo tenía la responsabilidad de invitar a alguien a hacer lo mismo. Así que yo puse mis cinco poesías, uno todos los días, y todos los días invitaba a alguien. Así que de pronto yo tenía los míos más cinco más personas, poetas. Esas, a su vez, hicieron lo mismo. Invitaron a cinco más. Y fue de pronto, eso empezó a surgir y surgir muchos, muchos, poniendo poesía de las cosas que tenían guardadas, que nunca la habían puesto. Y yo decía, guau, yo no sabía que tú eras poeta, yo no sabía que tú tenías poesía. Guau, pero qué fabuloso, qué muchos hay. Oye, aquí, con 20 con Editorial Saya, aquí hay un libro. Porque si nosotros conseguimos 20 poetas con cinco poesías cada una, ahí hay 100 páginas, más la bio, más la foto. Ahí hay un libro. Vamos a hacerlo. Y no fuimos en este viaje como el gran mercader griego que se dio el viaje y vio tantas maravillas que después nadie le creía. Pues a nosotros nos pasó lo mismo. Habían tantos poetas que respondieron y que querían salir en el libro del divertimento que a mí me dio pena no tener el dinero para el segundo libro. Pero me comprometí a que el año que viene hacemos el divertimento 2. Y surgió lo mismo. Volvió el divertimento 2 y surgió lo mismo. Más gente enviándome sus poesías para el próximo, para el próximo. Y ahora llega el divertimento 3. Y les digo, hay para el divertimento 4. Cada vez conozco más. Cada vez hay más gente. Hay gente muy experimentada, famosa, admirada por todo el mundo que están esta noche aquí. Y hay personas que nunca se habían atrevido a sacar su poesía. Y nosotros los vamos a celebrar a los dos. Yo soy de las que creo en quitar barreras. En tratar de fomentar la poesía y respectivamente si usted es una persona muy conocida o no lo es. Yo creo que yo aprendo con una Iris Violeta o con un Pedro Juan o con una Susi. Yo aprendo leyendo de ellos. Aprendo. Yo soy un estudiante. Siento que soy una simple estudiante. ¿Ok? Y nosotros podemos, los que tenemos un poquito más de experiencia, dejar que los otros que están empezando aprendan de nosotros. De eso se trata. Tratar de fomentar la poesía. La amistad entre los poetas. Nosotros podemos diferir de nuestra forma de pensar. Porque todos somos diferentes. Y yo reclamo la diversidad. Cuando a mí me dicen algo de que yo soy, yo digo, oye, yo soy diferente. Yo reclamo el derecho a ser diferente. Eso también le pasa a uno cuando llega a los 15. Que de buenas a primeras dice, ¿a mí qué? ¿Verdad? Pero, esta noche, no va a ser el poeta quien va a leer su poesía. Va a ser otro. Y entonces, eso de por sí es una experiencia especial. Escuchar cómo ese alguien dice lo que yo escribí. Eso es emocionante. Así que, voy ahora a llamar a Lourdes Crespo, manatieña, que comience con la presentación de los poetas. Me voy a sentar a escucharlo y celebrarlo. Para mí es un gran honor estar esta noche aquí con Ginette. Gracias, Ginette, por tu invitación. Fue en el Teatro Tabo A. En Manatí, leyendo poesía. Más grande es el honor que tengo en este momento de presentar a nuestra poetisa, Bárbara F. Aponte Velázquez. Bárbara. Nació en Brooklyn, Nueva York. En diciembre de 1961, a los 12 años, regresó a Puerto Rico. A los 16 años, entró a la Universidad Interamericana, recinto de Fajardo, donde cursó un grado asociado en Administración Comercial. A los 19 años, regresó a New York, donde tuvo un bachillerato en Administración Comercial. También se graduó de Chef del Art Institute of Sport Lauderdale, en el estado de la Florida. Estudió tipografía en el Fashion Institute of Technology de New York. Y ahora, en 2017, termina su segundo bachillerato, esta vez en literatura inglesa. Desde muy temprana edad, Bárbara escribe poesía. En estos momentos, está trabajando en su primer poemario. Ahora voy a leerles el poema de Bárbara, Luz del Frenesí. ¿Están a respirar un poco? Espero que te agrade. ¿Cómo poder beber de tus labios cuando claman ausente? Tal vez una antesala, que con el venir e ir de las olas que ondean, con ganas de beber quedan, a la arrima, a la estadía, a la usulpa de tu sonrisa, que tan solo en sed termina, y marcada, muda, queda. Como caracol entretejido de viento y la arena, vocifera y aúlla, aquí, en espera de un mañana, que se presigna, pero que hoy, suspendida, acuerda, amanecer tarde y anochecer se conforma. Como poder beber de tu sonrisa, acaso como rojiza alga marina, declara, confiesa, manifiesta, que aquí, como una estrella fugaz, espera la luz del frenesí. Me corresponde presentar, distinguir a mi nativo, nació en San Juan de Puerto Rico. Se graduó del Colegio del Sagrado Corazón, conocido como Las Madres. Estudió psicología con una concentración en literatura americana en St. Joseph College in Connecticut. Se murió a Santo Domingo, República Dominicana, junto a su esposo, su primogénito de dos años, y embarazada de un segundo hijo varón. Luego tuvo a su tercer hijo. Continuó ya sus estudios en la Universidad Mundial. Fungió como directora de prensa y promoción de la Cámara Americana de Comercio en la República Dominicana. Fue profesora de la Universidad del Instituto Cultural Dominico, americano, y luego maestra de inglés como segundo idioma. Historia y literatura británica en Carol Morgan School. También impartía tutorías particulares. Además, enseñó en la Escuela Nacional de Ciegos en Santo Domingo. Como parte de sus obligaciones de trabajo, de las empresas de su esposo, fue anfitriona, tanto del presidente Joaquín Balaguer, como de otros altos funcionarios del gobierno. Luego de 17 años, regresó a Puerto Rico con sus tres hijos varones, donde formó una compañía de traducciones, R&T Translations. Desde su niñez, a mí me ha escrito numerosos poemas, algunos de los cuales han sido musicalizados. Ayuda a su padre, Aurelio Tío, organizando las cartas escritas y recibidas por la poeta Lora Rodríguez Etío. Ha publicado dos novelas, El piano de mi madre y Cuando las hadas andan sueltas. Está en proceso de escribir la tercera. Y ahora les obsequia con el poema Calle. Ayer fui yo a buscarte al soberano Calle, en donde el torito es rey y los santos son un arte. Te encontré en sus cordilleras, en colinas y en laderas, en la caoba y el roble, en la ceiba y el guayacán, en el pitorro y el mazapán, en el viento de sus palmeras, en la llovizna fresquera y en lo caliente del pan. Te encontré en cientos de orquídeas, también en frescos helechos. Te vi en todo, enterito el trecho, por donde camina, por donde no camina la insidia. Te encontré en millones de flores de toditos los colores, y también en el rocío en las piedras, y en el oro, y en la plata de tu río, en arcoíris de gala que pintaste para mí, en los besitos de coco y el sabor a jonjolí. Y en el árbol de yagrumo que con mi niña crecía en tus chocitas, el humo cucubanos en la mía, en el sol de la mañana, asomándose en el monte donde la brisa es con ponte, en planicies de Guajanas. Te encontré en la media luna, y también en la guitarra, de donde la plena agarra, cambiándome la fortuna. También te encontré en Guabate, con el olor a cuerito, en el sabor a mojito, por el laíto a aguacate, en la maca que se bate, al sol de cuatro y de aquí, en el cantillo del gallo, en la caña y el mabí, y entre malezas y flores, a ropas de cundiamores, cantándole a tus dolores, te encontré junto al coquí. A mí me toca presentar a Gina González de Freites. Gina nació en Mayagüez, Puerto Rico, el 4 de enero de 1939, de familia añasqueña. Hizo estudios universitarios en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y en el Miami-Dade Community College, en Miami, Florida, donde vivió con su familia por espacio de 20 años. Luego residió en Arabia Saudita durante 10 años, en compañía de su esposo, que era capitán de la línea aérea saudita y actualmente reside en Naguabo. Esposa, madre y ama de casa por casi toda una vida, ha viajado extensamente por el mundo con su esposo Roberto, quien está retirado. Tiene tres hijos, cinco nietos y dos bisnietos, de los cuales está sumamente orgullosa. Hasta el presente, la escritora ha publicado las siguientes novelas. Amado terrorista, su primera obra, relatos un tanto extraños que consta de cuatro novelas cortas, de Porcelana y Acero, novela histórica y El canto del pitirre. Aunque es mayormente escritora de ficción, su pasión es la poesía, y ya ha publicado tres poemarios, Entre el azul zafiro y el verde esmeralda, Gritos del alma y Marejadas. Ahora le voy a recitar su poesía, Muero en tus brazos. He muerto entre tus brazos tantas veces, y en cada renacer un sol hemos creado. Un inmenso astro tan hermoso y ardiente, que hasta la muerte que rondaba ha alejado. Calor que día a día renueva nuestras vidas. Fénix que de las grises cenizas del tiempo levanta nuestros viejos y cansados cuerpos, hasta llevarlos a las altas cimas prometidas. He sentido el sensual roce de sus manos, alumbrar con su pasión mil amaneceres, mientras el mar, gran experto en placeres, tras lejano horizonte a la luna enamoraba. Es que el verdadero amor es algo complejo, es un plácido paisaje pastoral en un lienzo, es volcán que hace erupción y todo quema, es sueño y pesadilla, es final y comienzo. Es una suave brisa en la cálida noche, en el fuerte ventarrón que al roble derriba, es cantarín riachuelo o caudaloso río, es completa sensatez o total desvarío. Amor como el nuestro no teme la muerte, como valiente gladiador se lanza al ruedo, gimiendo su dolor en el fragor de la batalla, para caer al fin a sus pies, derrotado e inerte. Tengo el honor de presentar la obra de Iris Violeta Pujols, nacida en San Lorenzo, Puerto Rico. Cultiva el género de la poesía y el cuento. Actualmente pertenece al comité de selección del Festival Internacional de Poesía de Puerto Rico. Sus poemas y cuentos han sido publicados en alrededor de 18 antologías, revistas y periódicos de habla hispana. Ha publicado dos libros, Con fuego en la sangre y Aromas de Violetas. En el 2016 ganó el segundo lugar en el undécimo certamen de poesía José Gautier Benítez. Ha participado en varios encuentros internacionales de literatura. En Nicaragua, El Salvador, Ecuador, Honduras, México, Argentina, Chile, Cuba, Chicago y en la Academia Hispana de la Universidad Fordham en Nueva York. Les presento su poema, Canto al río Cairabón. Hoy contemplo tu caminar zigzagueante entre las verdes montañas y valles de mi pueblo. Te detienes en la mirada esmeralda de los árboles, en la mirada dura y quieta de las piedras a tu paso. Te enterneces con el canto de la alondra, la calandria y el coquí. Me llevas de la mano al inicio de la vida. Me inclino en reverencia ante tu majestuosidad serena. En otras, observo tu rabia y la furia cuando en desafío buscas la huella perdida tierra adentro. Conoces mis secretos, los de mis ancestros y los de muchos, que como yo han llorado a tu ribera. Sabes el destino de cada lágrima bautizada por ti y depositada en lo profundo de un mar cómplice. Guardas atrapados destellos de estrellas fugaces y noches de luna llena que regalas cada tarde. Este canto es para ti, elegido del mártir Lorenzo, que bautizó tus aguas por tu señorío, tu grandeza y por conocer el corazón generoso del pueblo samaritano. Gracias. Uno no sabe lo lindo que se oye un poema de uno hasta que uno no lo escucha. Antes de leer la biografía de quien me toca, es bien curioso, ¿verdad?, que la vida nos lleva a unirnos. Estuve una vez en una actividad de poesía y entonces esta persona estaba abrazando a todo el mundo. Pero como a mí no me conocía, pues no se atrevía a abrazarme. Y yo le dije, cuando abrazó a la persona que estaba al lado mío, que era un compueblano poeta, yo dije, yo quiero un abrazo igual. Y yo no sé si él se acuerda de esa anécdota, pero hoy tengo el placer de leer la poesía de Walberto Vázquez Pagán. Yo no sé si él se acordaba, ¿verdad?, de esos abrazos. Así que me toca hoy, ¿verdad? Natural, de la ciudad de Las Lomas, San Germán, se sumerge en la profundidad de la poesía hace seis años. Ha sido publicada en la revista Boreales, con el poema Realidad Inexistente. Ha participado en el certamen Grito de Mujer, en el que ha seleccionado su propuesta poética dentro de las mejores 25. Y a nivel nacional y seleccionado para formar parte de antologías suturas y metamorfosis en Puerto Rico, en España, y en Deshojando Sentimiento. Y también hoy leí que fue elegido para la antología Grito de Mujer de este año que pasó. Así que felicidades. Participó como poeta invitado en el Festival Internacional de la Poesía y también el de la Palabra. Sus poemas se han anidado en Venezuela y Argentina. El periódico neoyorquino La Voz Hispana mostró interés en su trabajo publicando un artículo resaltando su obra literaria. La muerte no llega en el último suspiro. Si solo pudiera cerrar los ojos, sentir cómo te deslizas y te refugias en mis manos cargadas de amor. Si solo pudiera derribar el ego que separa nuestros cuerpos dispersos y el fallecimiento mortal que el tiempo nos ofrece. Si solo pudiera pedirle a la vida que fuéramos los mismos desconocidos en otro salón de actividades con la mirada incesante mirada. Si solo pudiera desnudarme de ti y pagar con tu indiferencia todo lo que debo. Si solo abriera los ojos que dan antes todo el entendido engaño de que ya te he dado muerte. Pero el engañado te da vida en cada poema. Sí, pienso en lo cobarde que he sido para olvidarte y en lo bajo que he caído en la súplica de un amor que aún siento, pero ya para ti he pasado. Al menos ya sé que la muerte no llega solamente en el último suspiro. Gracias, gracias. Sí, se siente raro escucharse. Bueno, me toca presentar a Henry Warner. Nació en Manatí, Puerto Rico, el 26 de julio. Migró al pueblo de Bayamón con sus abuelos a los dos años de edad, donde anualmente reside. Estudió en la Universidad Interamericana de Bayamón, donde tomó clases con el profesor, poeta, crítico, literario y novelista Enrique Arturo Laguerre Vélez. Comenzó a escribir poesía y cuento desde niño. Lo heredó de su madre, que fue maestra a 33 años. Le apasiona escribirle al amor, a la aventura y a la vida. Ha participado en seminarios de poesía, cuentos y ensayos en la Casa Rosada, Abelardo Díaz Alfaro, con el maestro y poeta Jaime Marcano Montañez. Perteneció al grupo de poetas en Veleco y actualmente pertenece a Sendero Poético. Sus poesías se han recitado en varias emisoras de radio en Argentina, España, Venezuela, California, New York, México y Puerto Rico. En el 1995 participó en una antología poética con nueve escritores de la isla, llamado Pinceladas Poéticas. Publicó su primer libro en el 2005, llamado Vivo Enamorado de Ti. Actualmente trabaja en el material de su próximo libro. Ha participado en diferentes competencias literarias con sus poesías en el Instituto de Cultura de Puerto Rico e internacionalmente, logrando entre los mejores de su género romántico. El poema que voy a leer es Déjame ser, déjame ser, que mitigue tu sed, saciando tu hambre en cada atardecer. Déjame devolverte la confianza, así tu alma tendrá paz, mientras tu búsqueda descansa. Déjame ser tu poema, ser tu verso, tu canción. Déjame arropar tus emociones, con la suave textura de mi eterna pasión. Déjame ser quien te haga sentir protegida, ese que satisfaga totalmente tu vida. Déjame ser quien, cada apasionado y dulce anochecer, entre besos y abrazos, te haga sentir mujer. Es grato compartir con todos ustedes, poetas y personajes en el arte. Me toca presentar a Luis Rodríguez Cruz. Nació en el 1966. Vive en afinidad con la poesía y la música. Reside en el área más alta de Naranjito. Es miembro fundador del grupo de música experimental Madre Aglae. Y su poema se titula, La veracidad es mía. La veracidad es mía, la de ser santo, la de dar medidas aproximadas a la distancia que nos separa. Analogías, servidumbre de poetas, la ternura, el espanto, todo lo que nos rodea. El apremio mío de serte, así me contengo, así te contienes. Somos la afinidad constante que nos define, que apenas urge, somos. Pero no se detiene, somos. Y en su aposento te apareces. Quiero añadirle algo a mi biografía. A mi primera compañera de bohemia, de poesía y de música, se encuentra aquí presente conmigo. Que es mi hija Natasha, que está de visita a Chicago. Que desde niña asistía a los ensayos del grupo. Y es un gran honor porque el tiempo que he estado aquí, pues ya sembramos un árbol de limón. Hicimos música, ensayó con nosotros con el grupo. Y yo estaba deshiervando un taller abandonado atrás de mi casa. Había una pared blanca bien grande y a ella se le ocurrió hacer un mural. Y los pasados cuatro días lleva haciendo el mural y antes de irse lo va a terminar. Gran honor para mí, a mi hija. Te adoro. Bueno, me toca presentar y un gran honor a Pedro Gómez Molina. Pedro Gómez Molina nació en La Habana, Cuba en 1950. Llegó a Puerto Rico a los 12 años 1962 y cruzó estudios en el Colegio San Conrado de Ponce. Donde fue presidente de su clase graduanda. Ingresó al Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez en 1968. Recibiendo su bachillerato en Ingeniería Civil en 1973. Pedro participó en los equipos de voleibol de los Tarzanes de Mayagüez, Leones de Ponce y Gigantes de Adjuntas. Pero no los changos naranjitos. A eso le dimos pela. Cuando estos quedaron campeones nacionales en la temporada de 1973. Fue miembro del equipo nacional de voleibol de Puerto Rico en 1968. El ingeniero Gómez comenzó su carrera profesional en el campo del diseño estructural bajo la tutela de su maestro, el doctor Walter M. Ruiz de Mayagüez. En 1976 se une a la firma de construcción Edwin Lubriel Construction Company y luego en 1979 funda su compañía bajo el nombre de Constructora PG Incorporada. Lo cual recibió el premio otorgado por el C.I.A.P.R. Ponce por la obra sobresaliente del año al restaurar el Castillo Serrayés de Ponce en 1987. En 1980 establece la firma de ingenieros Pedro Gómez y asociados y en 1982 incorpora la firma Inversiones Olpen Incorporado. Desde muy joven, Pedro se interesó por la literatura, convirtiéndose en ávido lector de la literatura hispanoamericana. Ha escrito cuentos, ensayos filosóficos y poesía y ha participado en recitales poéticos. En estos momentos está trabajando en su primer poemario que se publicará en verano de este año. La poesía que voy a leer es No Comprendes. ¿Por qué me esperas si nunca me he ido? ¿Por qué me juzgas si he estado contigo? Es que no comprendes que valen amigos de barra, que valen amigos de juegos, y al llegar a viejos solo valen amigos de infancia. Estos son los... ... ... ...